hola qué tal pues nada estamos a viernes enseñar la compra que he hecho semanal en lead y en carrefour vale primero la voy a enseñar la del líder vale porque es la más chiquitita en el líder me he gastado 43 con 42 euros los precios mira no lo voy a poner íbamos haciéndolo más rápido y hasta total los precios siempre sabéis más o menos cuánto vale mirad he comprado 44 freeway de esta de coca-cola hemos comprado un poco de bollería es una napolitana de jamón y queso y esto es un croissant de chocolate por aquí cuatro quesos un paquetito que estaba de oferta también con la aplicación lidl una carne de cerdo y eso mira os dejo los precios en pantalla mejor y ya lo vais viendo vosotros también esta pechuga de pavo fileteada que estaba xxl también de oferta por aquí dos paquetes de yogures de coco lonchas de bacon gambitas heladas tamaño mediano esto hace unos fideitos chinos un paquete de meluzas en filetes que los empanos y para los niños estupendo unas copas de chocolate de ésta como ya lo de lado hace un poquillo de frío y demás pues digo vamos a darnos un caprichito de unos yogures yogures de bebé que a los niños no les puede faltar para el colegio y lo último y el fresco de lidl unos pepys que también se los comen muy bien para para cenar vamos a la siguiente bolsa tenemos por aquí pastillas de detergente de este de lavavajillas unos champiñones que estos son creo que mediante champiñones blanco mediano creo que son tres como 433 gramos aquí una bolsita de manzana roja un kilo y aquí le valían 99 céntimos para el perro para las perras que tengo que más esto que como es fin de semana pues para darme un caprichito fin de semana también unos ladrillos de estos y tubitos que tienen la fruta y esto era cuando llegamos al tope de 60 euros pues te sale un bote de alubias blanca para lo siguiente es 120 euros llevamos acumulado pues 112 con algo cuando llegamos a 120 pues nos regalamos a un bote de alubias blanca pues dejadme que voy a guardar la compra del líder y vamos con la de carrefour bueno ya he guardado todos los del líder ahora vamos a comenzar con carrefour os enseño lo primero que tenemos por aquí es una caja de seis de leche entera vamos a ver qué más sale por aquí es que tengo cosas por aquí un bizcocho de este un plum cake de chocolate no no hay frente para desayunar como si en este tema siempre nos damos un caprichito aquí tengo unas bananas bananas aquí enseña vale esto ha salido 104 y traen siete ganas también hemos cogido un kilo de pimientos verdes que huele un montón de bien 1.85 estaba el kilo estaba bien de precio así que después me llevo la malla que más tenemos por aquí a ver esto es mayonesa en sobre monodosis está en 250 unidades y yo es que el ketchup yo lo compro así vale y para los niños más fácil porque le pongo un sobre de ketchup y eso es lo que tienen para comer entonces para la mayonesa para no ponerle el bote y que se puedan echar más de la cuenta pues le pongo le voy a poner otro sobre de mayonesa y hasta un sobre de ketchup y no de mayonesa y eso es lo que tienen para la comida y así no abusan tampoco de estas cosas y demás todo el aquí que sale más un gel de frescor azul que huele súper bien un bricks de 3 de tomate frito aunque sabéis que yo hago pisto y eso pero cuando vengo de trabajar y son las de media tarde tengo a los niños ya que tienen hambre para hacer una rola cubana ahí se quedan por si acaso no me da tiempo lo que sea un resto de salva el lío una pasta de bien de que se me han caído vienen un paquetito de 2 demás un par de paquetitos de toallitas de maquillantes que hay más por aquí un pack de braguitas bueno dos porque está ahora tres por dos y ya pues me he traído también me hacía falta una braga para niños y unos calcetines digo pues como está el tres por dos pues le cojo otro paquetito porque los niños ahora mismo gracias a dios les compramos el otro día y están cubiertos vale esto pues esto me lo han regalado por hacer la compra de 50 euros te regalaban esta semana un bvc y pues pues sigue de gratis y hago la compra superior pues mira por eso que me digo a ver la última bolsa dos paquetitos de patatas pajitas estas que no tienen mucho misterio tampoco a ver voy sacando por aquí eh de estos rollo wakey llevo dos paquetes para los desayunos de los niños para el colegio algún día se los he hecho de estas unas napolitanas pues también me las suelo llevar ya vamos a trabajar y demás cuando no me da tiempo de desayunar en casa me lo llevo y ya está que más eh un paquetito de pan rallado eh un kilo de tallarines y ahora aquí viene eh de estos de palomita que este fin de semana para ver una película pues mira a ver a ver entre semana sí que nos cortamos más pero los fines de semana la verdad es que sí que dice bueno para un fin de semana que tenemos para estar en familia para descansar pues te pones una peliculita que si la chuchería a lo mejor un paquetito de palomita o por la noche unas patatitas que no todo va a ser comer esto esto y esto de vez en cuando hay que darse un cafechillo también que más tenemos aquí dos cajitas de estas de de galletas de chocolate mini y también para cuando ahora empezamos la temporada de bajar a la plazoleta a merendar y eso para que los niños jueguen para que se canse pues le echo un paquetillo de estos de patat de galletas pues mira pues ni tan mal también les compro barritas de estas de no son energéticas sino barritas de cereales y demás que también se las comen muy bien y les voy alternando y un paquetito de zumos tropicales pues nada esta ha sido la compra de carrefour me ha costado eran cincuenta y tantos euros pero tenía el cheque ahorro y al final he pagado cuánto he pagado 30 30 con 0 8 30 con 0 8 he pagado así que yo creo que la semana esta tenía el presupuesto de 100 euros que me pongo por cada semana y entre 30 y 43 pues he sacado 73 euros de compra así que nada espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo 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 Gracias por ver el video.